Hola, en esta presentación vamos en el SPSS a tratar de detectar la heterocidasticidad en las regresiones de la tarea que hemos ido realizando. Yo voy a usar, para este ejemplo, el producto sal. Entonces voy a hacer una regresión tipo muy similar a una de las regresiones de la tarea y el producto que nos está tocando a cada uno de nosotros. Entonces voy a buscar sal G, la cantidad gastada en sal, que es muy similar al modelo que realizamos. En función, bueno, del ingreso que es el gasto en alimentos dentro de hogar, ¿no? Esas son las variables. No funciona la cantidad de sal consumida. Sal C. ¿Dónde está el producto? Cantidad de sal consumida. Aquí está. Bueno, y algunas variables binales que me van a ayudar a armar esto, ¿no? Bueno, vamos a escoger un sustituto, digamos, el ají, que está acá. Vamos a escoger también el tema de condición de pobreza y voy a escoger tamaño del hogar. Y bueno, una de estas porcentuales, ¿no? La de hombres, adultos o de mujeres. De mujeres de 10 y 18 años que esperamos sea más bien no significativa. Listo. Estos son los valores. Como una solicitud antes de hacer esa regresión para adelantar trabajo, antes de decirle a aceptar, me voy a ir a guardar. Y en guardar le voy a decir que además de la regresión me calcule valores estandarizados, no valores pronosticados no estandarizados. Esto corresponde a la Y sombrero. Y los residuos, ¿no? No estandarizados, ¿qué corresponde? Bueno, a los clásicos residuos de la regresión que habíamos venido calculando. Y bueno, nada más le decimos continuar y le decimos aceptar. Ahí nos va a dar la regresión que le estamos solicitando. Vemos el error cuadrado, 64.8, no es tan malo. El modelo es estadísticamente significativo. Tengo estimadores que son, casi toditos son significativos a un nivel de confianza del 95%, excepto el de los adolescentes que es no significativo y seguramente no lo es realmente, ¿no? La pregunta es, ¿este modelo tendrá heterosedasticidad? Esa es la lógica. Entonces, podría ayudarnos ver el gráfico, de la forma como vimos el gráfico en la prueba de Golden Kwan, cuando hicimos esta relación. Podríamos ver el gráfico y ver si hay un incremento en las distancias. Y que, lo malo que aquí es un gráfico lineal de dos variables, donde tengo una variable de agricultura, bueno, manufacturas y aquí tengo el PIB. Pero aquí no tengo dos variables en el ejercicio que estoy realizando, tengo muchas más variables. Entonces, el gráfico puede ser un problema, a no ser que encuentre una variable sustituta de todas estas. Los decididos al cuadrado suelen ser una buena forma de graficar el comportamiento de la heterosedasticidad. Entonces, como al hacer las regresiones hemos calculado los decididos, los vamos a elevar al cuadrado. Me voy a ir a transformar, voy a decirle calcular variable y voy a calcular residuos al cuadrado, E2, que consiste en agarrar los decididos. Aquí en la parte final están esas variables. Porque si en la regresión le pedí que me lo calcule, me lo calcule y lo puse al final. Esta que dice PRE1 es el Y sombrero, el valor predicho. Y esta que dice RES es el residuo. Entonces, E2 va a ser RES. Esto de acá en el SPCC, estos dos asteriscos juntos, significan potencia. Entonces, cuando hago esto, le digo RES elevado a la potencia 2. Entonces, RES elevado a la potencia 2. Le decimos aceptar. Entonces, ya hemos calculado los residuos al cuadrado. Ahora podemos hacer el gráfico en función de cualquier variable. Vamos a analizar eso. Vámonos a los gráficos. Y en el cuadro de diálogo antiguo le voy a decir que me dé gráficos de dispersión. En un gráfico de dispersión simple, también podríamos pedir la dispersión matricial. Para que me dé varios gráficos. Desde el simple, empecemos con el simple. Vamos con el simple. En el eje de las 10 vamos a escoger los decididos al cuadrado. Y en el eje de las X, cualquiera de las variables que hemos usado como X. Yo voy a escoger la última, bueno, la primera variable, esta que es el gasto de alimentos dentro del hogar. Que es el reemplazo de los ingresos, ¿no? Que habíamos usado. Estas dos y le digo aceptar. Si veo un comportamiento que pueda ser modelable, pues hay heterosidad. Esa es la lógica que incluso indican las lecturas que hemos subido en la semana, ¿no? En las lecturas de los métodos gráficos para la detección del problema. Una cosa que destaca son los valores extremos. Si te fijas, hay varios valores muy extremos. Y si tratamos de hacer una línea, aquí por favor, fíjate. Aquí se puede trazar una especie de línea. Y aquí otra, ¿no? Entonces, parece que a medida que va aumentando la variable X, o sea, el gasto en alimentos, también va aumentando, aunque no sé si de forma lineal o de forma proporcional, el decido que tenemos acá. Por lo tanto, aquí hay un patrón heterosidadástico. ¿Cuándo no se presenta en el gráfico un patrón heterosidadástico? Pues cuando el gráfico es completamente aleatorio y disperso. Pero en esta ocasión, da la impresión de que hay un aumento. A medida que aumenta la variable X, que en este caso es el gasto en alimentos, también está aumentando los decidos. Entonces, según este método gráfico, al parecer sí hay una tendencia heterosidadástica en el modelo de degresión. Bueno, entonces, ahora vamos a ver el mismo gráfico, pero vamos a hacer muchos más gráficos para comparar cómo se comportan esos decidos respecto a los demás valores. Me voy al gráfico de dispersión otra vez, y aquí voy a escoger dispersión matricial, que me va a ayudar a hacer eso. Definimos. Las variables que vamos a utilizar en la matriz son todas las variables del modelo de degresión. Los decidos al cuadrado como primera. Hemos usado mujeres de 18 a 60 años como la otra, perdón, estas decidos al cuadrado como variable de la matriz. Las mujeres de 18 a 60 también entran como una segunda variable. Hemos escogido, me parece, pobreza y tamaño del hogar. No, no estoy seguro. Pobreza, tamaño del hogar. Escoge todas las variables que entraron en el modelo de degresión. Obviamente sal G y sal C. Esa cantidad consumida de sal. Y también pusimos a G, me parece. Bueno, ahí está, le decimos aceptar. Va a estar un poquito, mientras hace el cálculo de todos los gráficos que le hemos solicitado. Entonces, aquí ya tenemos el gráfico. Si te fijas, me da simplemente algunas tendencias. Lo que me interesa es este. La primera fila o la primera columna. Entonces, si nos fijamos, aquí es respecto a la edad. De 18 a 59. Parece que no hay tanta relación. Aquí en el segundo, que es condición de pobreza. Sí hay, porque aquí hay un grupo pequeño al principio. Luego se hace bastante grande. Entonces, sí parece un patrón heterosedástico. Respecto a la pobreza. Aquí es clarita la relación con tamaño del hogar. Fíjate cómo al principio es muy bajita. Y luego, a medida que aumenta el tamaño del hogar, va aumentando los residuos. También aquí, respecto al gasto, se nota un patrón heterosedástico. Y también, respecto a la heterosedacidad, se nota un patrón heterosedástico. ¿Qué es cuando no hay heterosedasticidad? Algo completamente disperso. Pero en todos los casos, parece que sí. Se ve algo de heterosedasticidad, según este método gráfico. Entonces, vamos a realizar la prueba de Goldfeld-Kwan para determinar la existencia o no de este inconveniente. No te olvides que la prueba de Goldfeld-Kwan lo que hace es divide el mundo en tres partes. Una primera parte, que son tres octavos. Una segunda, que son otros tres octavos. La de los valores chiquitos. Y un cuarto, que es la que se encuentra aquí al medio. Entonces, necesitamos saber cuántos datos tenemos en el modelo de regresión que acabamos de realizar. Me fijo aquí, donde lo dice, tengo 11,081 datos, y de los cuales necesitamos saber cuántos son datos, o sea, qué porcentaje de datos van a ir en las dos regresiones que vamos a realizar. Entonces, de 11,081, tres octavas partes son 4,165, y una cuarta parte es 2,770. Es decir, que vamos a hacer dos regresiones con 4,155 casos cada una de ellas. Los 4,155 chiquititos y los 4,155 grandes. Entonces, vámonos a hacer estas regresiones y comparamos luego sus sumas de cidrales de cuadrado. Aquí tengo los datos. Lo que vamos a hacer es seleccionar un conjunto de datos. Pero antes vamos a ordenar primero la información que tenemos aquí en el SPSS. Disculpen eso. Vamos a ordenarlo de la siguiente forma. Nos vamos a ir a datos. Y en datos vamos a irnos a ordenar casos. Para hacer la prueba GoldFight1, primero hay que ordenar los casos. Nos vamos a ordenar casos. Lo vamos a hacer en función de la variable dependiente que hemos escogido para este modelo gasto en sal. Busco salg. ¿Dónde está salg? Está por acá. Aquí está. Ahora, ordenamos todo por salg y le decimos aceptar. Por favor, esta base de datos, después no la vayamos a guardar. No, simplemente es una idea de cómo va la cosa. Porque necesitamos siempre la base de datos original para cualquier tipo de trabajo. Los datos ya están ordenados. Parece que no hubiera pasado, pero sí lo hizo. Entonces, ahora voy a hacer dos regresiones. Primero vamos a seleccionar casos. Nos vamos a seleccionar casos. Y aquí le vamos a decir los... Nos vamos a venir a donde dice basándose en el rango del tiempo o de los casos. Hacemos clic en rango. Y damos, ¿no? Desde el caso número 1 hasta el caso número 4155. Los 4155 primeros casos. Le decimos continuar y le decimos aceptar. Ya está. Hemos seleccionado la parte más chiquita del modelo. Hacemos la degresión. Y analizamos los resultados. Regresión lineal. Vamos a quitar lo que habíamos puesto a ese dato que haga valores pronosticados estandarizados. Y residuos no estandarizados porque no los necesito en esta degresión. Sí, eso era en guardar. Entonces aquí tengo el modelo original. Salg en función de todas esas variables. Le decimos aceptar. Entonces ya está mi degresión. Esta es la degresión de los 4155 primeros casos ordenados. Y si te fijas en esta degresión, ya aquí en vaina ya no es significativo. Y sí lo era en la degresión grande. Pero bueno, lo que nos interesa aquí es anotar las sumas de ciudad de cuadrados. Entonces aquí la tengo. Es 327.144. Esta de acá. La voy a anotar. 327.144. Esta es la suma residual de cuadrados 1. O sea, de la degresión más chiquita. Ahora volvemos a los datos. Entonces volvemos a seleccionar casos. Y ahora vamos a volver a seleccionar los casos. Esta ocasión de forma distinta. Vamos a seleccionar los últimos 4155 casos. Entonces lo que voy a hacer es testar el número de casos que tengo en este modelo de degresión. Que son 11081 casos. Menos 4155. Que es lo que teníamos. Entonces son los últimos 6926 casos. Son los que vamos a seleccionar para esta regresión. Entonces en datos. Seleccionar casos. Basándose en el rango de casos que vamos en el caso. Habíamos dicho del caso número 6926. 6926 hasta el último que es 11081. Asegúrense que tengan el mismo tamaño. Le decimos continuar. Y le decimos aceptar. Ahora vamos con nuestra degresión. Lineal. De la misma degresión. Y le digo aceptar. Ya tengo la segunda degresión. Lo que me interesa en esa segunda degresión. Es la suma de los decidos al cuadrado. Que en este caso es 18696. Este 18696 obviamente es mucho más grande que 327144. Que era la suma de decidos al cuadrado del modelo anterior. Del modelo número 1. Pero bueno. Ya estamos en esto. No te olvides que estamos trabajando con 4155 casos. Y si tengo 4155 casos. Tengo 4149 grados de libertad. Que son los que vamos a usar. En las dos degresiones. Vamos a la fórmula. Para poder comprobar esto. Que la segunda suma es muy distinta a la primera suma. Aquí tengo la prueba de Golfer-Kwan. Vamos a buscar la formulita. Que la tenemos en nuestra presentación. Aquí está. Entonces es la suma de decidos al cuadrado. Es la más grande. Dividido entre sus grados de libertad. Entre la suma más chiquita. Entre sus grados de libertad. Que son los mismos. Por si acaso. No debería cambiar nada en eso. Y eso me da el valor f. Entonces calculamos. Vamos a empezar con la última. Que hemos encontrado. Que es 18696. Dividido entre los grados de libertad. Que estábamos trabajando. Que ahora si me acuerdo. Son 4149. Dividido entre 4149. Y eso me da para el numerador. 4.50. 5061. El denominador. Vamos. Le decimos. Calcular. La suma de decidos al cuadrado del denominador. Es 327,144. Dividimos entre 4149. Y eso me da 0.00788. 0.00788. Entonces. ¿Cuál es la división que vamos a realizar? Vamos a dividir. 4.5061. Que es el del numerador. Que es el dato que hemos encontrado. Dividido entre 0.00788. Y eso me da un valor F. De 5.72. Este valor F. Será más grande. O será más chico. Que el valor crítico de F. A los grados de libertad. Que estamos trabajando. En la prueba. Que habíamos realizado en clases. Habíamos trabajado. Con un nivel de significancia. Del 1%. Claro. Con el número de grados de libertad. Que teníamos. Tanto para el numerador. Como para el denominador. En este caso. Tenemos infinitos grados de libertad. En el numerador. E infinitos grados de libertad. En el denominador. Para poder encontrar el valor F. Al nivel de significancia. Que nosotros queramos. Vamos a buscar nuestra tabla F. Que ya hace rato. No la estábamos usando. Aquí en nuestro. Mugle. Que es la que tengo. Más a mano. Aquí está la tabla F. Entonces. Nuestro numerador. Y el denominador. Son muy grandes. Así que tenemos que buscar. Una muestra. Bastante grande. Más o menos. Al final del cuadro. Aquí está. Solo tengo. 10 grados de libertad. En el numerador. El valor crítico. De F. Es 2.32. Con infinitos grados. Y libertad. En el denominador. Pero bueno. No me muestra más. Vamos a tener que ver. La otra tabla F. Pero parece que es una buena tabla. Después de todo. Entonces. Eso lo vamos a ver también. En nuestro libro. En la final de los dos libros. También hay tablas F. Que nos pueden ayudar. A hacer eso. Entonces. ¿Dónde está nuestro Gujarati? Aquí está. Vamos a la bibliografía. Vamos a ver el de Gujarati. ¿Cuál es la tabla? Él es el que sí presenta una tabla F. Que tiene infinitos grados de libertad. En el numerador. Y en el denominador. Abriendo un poquito el libro. Nos vamos a la última página. Que es donde se encuentra. Bueno. Cerca de las últimas páginas. Que es donde se encuentra ese valor crítico. No se olviden. Vamos a contrastar. El valor crítico de 5.72. Y que es el que nos toca en esta ocasión. Ok. Ya estamos en la tabla F. Que es la que tenemos aquí. Buscamos infinitos grados de libertad en el numerador. E infinitos grados de libertad en el denominador. Aquí está. Infinitos grados de libertad en el numerador. Y aquí está. Infinitos grados de libertad en el denominador. Y el valor F prácticamente es 1. En esta situación. A cualquier nivel de significancia. Y entonces 5.72 es mucho. Mucho más grande que 1. O mucho más grande que el valor crítico de F. Que hace un momento encontramos en la otra tabla. Por lo tanto. A un nivel de significancia del 1%. Rechazamos la hipótesis de homosedasticidad. Según la prueba de Goldfeld-Kwan. O sea. Definitivamente. Si hay. Y si se ha detectado. Heterosedasticidad. Claro. Ya se sospechaba mucho de esto. Cuando las sumas de ciudades cuadrados del modelo 2. Era muchísimo más grande. Que las sumas de ciudades cuadrados del modelo 1. 18.696 versus 327. Si me da una idea de que las cosas no están bien. Que a medida que aumenta X. Está aumentando Y. En esta situación. Y acabamos de comprobar la presencia de heterosedasticidad. Mediante la prueba de Goldfeld-Kwan. Bueno. Este video ya llegó a su fin. Vamos a hacer otros videos. Donde vamos a ver las otras pruebas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!